Con sus 250.000 hectáreas, se constituye el atractivo turístico emblemático de nuestra provincia. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Farallones rojos de 250 millones de años de antigüedad, fuera de todo escala humana. Formas inusitadas en las rocas, cielos diáfanos, son imágenes que asoman de inmediato ante su solo nombre. El parque muestra la naturaleza indómita de La Rioja en su máximo esplendor. Secretaría de Turismo. Gobierno del Pueblo de La Rioja.